Hola, hola chicos, ¿cómo están cracks? Espero estén muy bien Bueno, hoy les traigo un video que realmente creo que va a ser el mejor de todos Porque esto me beneficia a mí y los beneficia a todos chicos Ok, ¿qué es? No puede ser la gran cosa chicos, pero puede que a todos les vaya a ayudar Ok, primero que nada, ya salió un nuevo arbolito de navidad Y el cual te va a dar objetos en el lobby Chicos, como lo vemos aquí Este es el arbolito, vale 10 diamantes chicos Entonces dice, plantas traídas por un milagro navideño Plantarlas en la isla inicial dará a los jugadores cercanos regalos especiales Esto tú lo plantas en el lobby y automáticamente le dará regalos a las personas que lleguen a recogerlo Y este, chicos, voy a hacer unas pruebas para que ustedes lo vean Aquí estoy con estas cuadras, que son unos amigos míos Entonces vamos a ver cómo se hace Chicos Ok, vamos a ello Ok, nada más lo compro En este momento yo tengo dos comprados Y nada más, este, lo que tienes que hacer es Ok, esperemos que entre Y, este, te vas para allá, para otro lado y lo plantas Y lo plantas chicos Ya les enseñé cómo es Ok, por ejemplo, aquí Usted llega y toca aquí Y tú lo plantas aquí Y le dan a regalos ¿Ves? Por ejemplo, me dieron 50 a esto ¿Ves? Chicos Aquí mi amigo Macha Este, eh Puso otro regalo ¿Ves? Así es chicos También le van a dar diamantes Hay unos que salen mochilas Y, ¿ves? Por ejemplo En este de la Macha Habían dos El premio mayor a dos diamantes Y Vamos a ver Sí Dos diamantes, un diamante Le dieron a uno Y cosas así chicos Como pueden ver Este Pues eso sería chicos Muchas gracias Espero y les guste Chao Se cuidan